Bueno, queridos amigos, fue más defensa, sobre todo a partir de la segunda mitad del primer tiempo. Sin un juego tremendo, ni habiendo dominado en la sancion, ni lo ya metió, con un juego atildado, mejor, se había repartido bastante el dominio en los primeros 20 minutos, es más, el huracán había tenido un par de situaciones, un pelotazo cruzado, un previsible pelotazo cruzado de Arano, de izquierda a derecha, desde el fondo le gana la espalda a Benítez, lo sorprende, y Spinoza demuestra por qué fue uno de los mejores jugadores del último sub-20, al agarrarla de primera, pegando un derechazo, que Arias saca al cómico. De ese lanzamiento de esquina llega un cabezazo de nervo que se fue cerca de un caño. Bueno, hasta ahí, este cotejo era abólico, ninguno de los dos tomaba la prevalencia, no existían grandes situaciones de gol, muchas emociones, como contagiándose de lo que pasaba afuera, donde prácticamente no había nadie por las restricciones a las que entraron los hinchas huracán, y a lo mejor, los hinchas visitantes, seguramente, era todo muy, muy frío afuera como adentro. Pero, bastó con que se equivocara en una salida huracán, para que la tome Bertochi, un derechazo abajo, venenoso, que Giordano saca al cómico. Ahí, ahí defensa, como había estado en los primeros 3 o 4 minutos, tratando de presionar a su rival, ahí empezó a confiar y a creer que huracán, por algo estaba en una situación muy similar al Alcón de Valera en la tabla de posiciones. Un equipo flojo, que le permitió todo tipo de ocasiones y oportunidades para que el Alcón de Valera lo sometiera. Pero el equipo de Oland apeló a un jugo directo, apeló a no jugar, a tener los circuitos creativos bien aceptados, sino trató de abrir la pelota a los costados del Gordes y pum, centro, a ver si ganaba Julio Rodríguez, o los pelotazos de Bertochi de fuera del área que exigieron en más de una ocasión al arquero, que terminó siendo la figura del Cotejo. Entre él y justamente la falta de definición en el último toque, en la última llegada, le permitieron a Huracán, un equipo flojo e insulso, que tiene más nombres que jugadores, le permitió llevarse hasta ahora un punto de su propio estadio. Defensa fue más, fue más en cantidad de situaciones de gol, no nos había convencido para nada hasta los primeros 20, pero bastó esa jugada. Vinieron en cadena, un minuto después de aquella que habíamos citado el pelotazo de Bertochi, se despertó el cerebro de él, empezó a gritar a un Silvio Rius, que estaba muy muy desgastado contra la izquierda, y no podía desbordar al balón, pero no porque no quisiera, sino porque no le llegaba el balón. Le empezó a ser abastecido por Bertochi, Silvio Rius, y desde ahí comenzaron las mejores jugadas del halcón. Ahí metió un eslalo de derecha a izquierda, un centro atrás, que metió Bertochi un remate abajo, la atajó Giordano, desde un córner anterior, el Cholo le pegó cruzado cerca de un caño cruzado, Huracán se había desdibujado por completo, no hacía pie en el medio, perdían tanto Villarruel como Bruna, no la agarraban porque salteaba a Defensa y Justicia esa línea de medios, y jugaba tres delanteros más Bertochi, cuatro contra los cuatro defensores, eran cuatro contra cuatro y el arqueo. Entonces no extrañó con que, pese a no existir un juego atentado, llegaran más situaciones del halcón, que entre los 35 y los 44 sometió un intenso peloteo al Globito, que cada momento estaba más resguardado contra su propio área, y comenzó a sufrir. De no haber sido por Giordano una tapada fenomenal, luego de una salida de un córner mal pateado por Huracán, la tomó Damián Martínez, un pelotazo de derecha a izquierda, Rivero le ganó a San Román, le pega un derechazo y Giordano, una tapada fundamental para que Defensa ya a los 35 no se pusiera 1 a 0. Un poco más, cerca del final, a los 38, otra vez Bertochi abastece a Rius, el dano de derecha a izquierda, pase a Cruzado a Benítez, el centro y saca un defensor al córner. De ese córner, estamos anunciando las jugadas porque fueron una detrás de otra, y no fue justamente por ese juego que hicieron los merecimientos, fue en el juego directo aprovechando el insulso de la resistencia del mediocampo y de la defensa de Huracán. De ese córner de derecha, el cabezazo demoledor de Julio Rodríguez, que le ganó en anticipo a su marcador y también la entrada de Facioli, y Giordano también lo salvó. A los 40, un minuto después, Inaldo cruzado, Giordano al córner. Y la última, el enésimo desborde, a Rius, que se lo comió crudo, a un Arano que no dio pico en bola con él, el centro ahí, Julio Rodríguez ganó, pero el déficit falló justamente ese cabezazo por arriba. Haciendo un análisis de la cantidad de situaciones, de uno y otro, no caben dudas que el Alcón de Varela merece, mereció llevarse los tres puntos, pero goles son amores, con merecer los goles, si no se nos concreta, no hacemos nada, va pasando los minutos, queda un tiempo, esta oportunidad más que nunca la tiene Defensa y Justicia para ponerse en ventaja, tiene todo para conseguirlo, pero le falta embocarla en el arco. Yo imagino, imagino para mejorar esta performance del Alcón de Varela, darle la chance a Delgado por la izquierda, posiblemente que se retrase un poco Bertochi y Rius, que entre Sánchez Sotelo, por Julio Rodríguez, y Barbieri adelante, para hacer el tándem con Benítez y con Inglasado Delgado, que también le pega muy bien desde afuera y en los kilómetros. Así que está todo dado para que el Alcón pueda ganar, ojalá, ojalá lo pueda conseguir. Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos a Maxi y Vivo con toda la información. Cuando viene la grabación.